André, venga para acá. Y de nuevo se empieza a encender. Pero ¿por qué ahí, señor Chavanna? André, dígale lo que tenga que decirle. Que alguien tiene un impedimento. Viene de un 15 años. Adelante, André. Lendy, te pido una disculpa. Por haberte golpeado. La verdad, te pido una disculpa por hacerte moretones. Realmente me hacías enojar. Me hacías enojar, me ponías celoso. Yo te perdono. Porque si eres bien celoso y tóxico. Pero todo era porque te quería. Sí, lo sé. Te quería, pero hasta que saliste con un amigo mío. Un amigo tuyo. ¿Nombres? Si yo cuento con las que tú has salido. Y se puede. Imagínate. Imagínate. ¿Con cuántas ha salido? Con muchas, señor Chavanna. ¿De aquí? De aquí no. Creo que no. Hasta los momentos no. ¿Pero usted lo ha visto en redes sociales o qué? ¿Ah? ¿Usted lo ve en redes sociales? ¿A quién? A André que sale con otras chicas. ¿O por qué sabe usted? Ah, no. Se ponía celosa de Rubí. ¿Por qué bailaba con Rubí? ¿Por qué hablaba con Rubí? Yo, tú me celabas, sí. ¿Yo celarte con ellos? No, sí me celabas. Acuérdate. Hasta con este Miguel. Que estaba en mi casa. ¿Quién? Miguel con mi mejor amigo. ¿Quién es Miguel? Clara. Allá está. ¿Dónde está Miguel? Allá está. Levanta la mano, Miguel. Ven para acá, Miguel, por favor. Ven para acá. Él es penoso, señora Chavanna. No le pasa nada. Ven para acá, Miguel. Ven para acá. Aquí se lo vamos a quitar. Ven para acá. Él es de la raza de Héctor Garza. ¿Quién está, güey? Ven para acá. Soy el coñado de Barbie. ¿Cómo estás, Miguelito? Silencio, por favor. Silencio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Miguel, ¿dónde la conociste? Con unos amigos. ¿En común? Ok. ¿Eres gay? No. ¿Por qué tiemblas? Ah, es que me está abrazando. Es bien nervioso, señora Chavanna. Eres muy penoso. No, pero la pala me da cosquillas. Es que sí, sí lo toco. Ay, le da cosquillas, bebé. Sí. Por eso de no. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. No, no puedo. Abrazo grupal. No. No, tú estás viviendo cerca del Andy. Ah, sí. Eres su mejor amigo. Sí. Te ha platicado las cosas. ¿Alguna? ¿Qué dice de André? No sabía nada. ¿No sabías? No. ¿Y eso qué era el mejor amigo? Pero son cosas que no le cuento. Sí, Andy, es de las personas muy directas. Si le preguntas algo, te dice. Si no le preguntas, no te dice nada. No me digas. ¿En serio? Pero es muy directa. Le pregunta, le va a decir. Por eso digo que es muy blanca, es muy honesta, es muy clara en todo. Ella responde, sí, yo hice esto y André era muy tóxico. Ah, no lo sabía hasta la sesión pasada, comentaron, pero no sabía. Tóxico. Y rogón. Y llorón. Sí. Ja, ja, ja. ¿Por qué? ¿Por qué no te das la oportunidad de cambiar? Empezaba a llorar, bebé. En buena onda. Sean sinceros, ¿te gusta el Andy? En buena onda. Me gustaba, señor Chavana, pero me di cuenta que no es mi tipo. ¿Por qué? Ay, ahora resulta. No, realmente. Gracias, Miguel, gracias. ¿No eres mi tipo? No, ahora resulta. Realmente soy lo suficiente hombre para ti, soy mucho hombre para ti. Hoy, hoy ganan mi tío, hoy ganan mi tío. No, mi amor, nada que ver, nada que ver. Yo no paso trabajando, soy empresario, soy luchador. Ah, yo no, yo no. Empresario, ¿cuáles empresas tienes? ¿Qué empresas tienes? Ah, tengo un negocio de productos de limpieza. No, 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 lo estás poniendo, tramboyero, relájate. ¡Tramoyero! No, 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 no. ¡Tramoyero! ¡Toldera! Acomoda las luces, tramoyero. ¡Toldera! Aquí está la tramoya, está lista. ¡Tramoyero! Puede ser que, o sea, no le convence lo que diga. No, 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 es muy mentiroso. Es mentiroso además. Sí, demasiado. ¿Qué consejo le da a las parejas que puedan caer en las redes de André? Pues, que lo conozcan bien primero. Bueno, no, no es malo, pero pues como que no es tóxico, es tóxico. Tengan cuidado. Y usted ya está quemada en todo eso, ya sabe. Sí, ya sé, tengo mucha experiencia, señor Chavana. André, ¿algo que decirle? No tengo palabras, señor Chavana. O sea, ya... Definitivamente el amor se acabó. A partir de hoy... Espero que sea cierto, eh. Espero que sea cierto. O sea, usted aquí públicamente le dice, déjame en paz. Sí. ¿Amigos? ¿Amigos? Amigo, ¿cuándo fue la última vez que le escribió? Hace el... Ayer, anoche. Domingo pasado. ¿Ayer? Ayer no. ¿Mañana? Ayer no, menos. No, 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 no digas, no las calles. ¿Cuándo? No te enojes, André. ¿Cuándo? ¿Ayer no? ¿Antier? ¿Domingo? ¿Mañana? La semana pasada, ok. La semana pasada le mandó mensaje. ¿Usted fue clara con él? Sí. ¿Qué le puso? Que no me molestara más, este... Que no, que no me molestara más. Que fuera feliz. Y ya. André. ¿Te lo dije bien o no? Me lo dijo bien. Porque él me respondió bien y ya no le dije nada. Todo bien como amigos. Todo bien como amigos. Como amigos. Compañeros de trabajo. ¿Quieres que en lugar de Lendy siente a alguien más? ¿Estás aquí? Sí quiero, señor. ¿A quién? A Rubí. Se empieza a encender. ¡A Rubí! Gracias, Lendy. Muy sincera, Lendy. Esa es la historia de Lendy. Nunca imaginé que Lendy tuviera una vida tan difícil, tan complicada y sobre todo soportando a un tóxico violento. ¿Te extraña que puso denuncias en Venezuela? Sí, pero yo la retiré porque yo lo amaba. ¡A Rubí! ¡A Rubí! ¡A Rubí! ¡A Rubí!